¿Ese es tu nombre? Jorge Alberto Villegas Cázares, delegado en este distrito por Morena. Ok, bueno, pues hay un evento, pues nos decías, bueno, para partida de pastel, pues para comorrar los tres años de Morena en Cozabalapa. Efectivamente, a manera de hacer una remembranza de que no pasara desapercibido un día tan especial, porque, díjame decirte que nos sentimos orgullosos de que seamos el primer comité constituido legalmente aquí en Cozabalapa de Morena. Hace tres años, un 2 de febrero, vino el licenciado Andrés Manuel a tomarnos protesta, hubo una asamblea y quedamos electos en este comité como presidente en ese entonces. Ha sido tres años que hemos trabajado y luchamos para lograr el registro de Morena, luchamos también contra la reforma energética. Nuestro padrón de afiliados, pues está fuerte y seguimos afiliando un programa permanente. Queríamos recordar este día tan especial para Morena en el municipio. Bueno, vimos la presencia del diputado Ladrón de Guevara, ¿no? Mira, nos acompañó nuestro dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta, Ladrón de Guevara. Ah, ok, ese es el dirigente, ¿no es diputado? Ex-diputado federal, efectivamente, qué bueno que lo comentas, porque es un ex-diputado federal muy aguerrido, que pueden checar en internet toda su participación allá en tribuna, en la Cámara. También nos acompañó el diputado federal por la quinta circunscripción, Jesús Serrano Lora, que también vino a acompañarnos a dar un mensaje, porque Andrés Manuel les asignó a cada distrito de este estado a un diputado para que nos viniera a apoyar, que nos viniera también a dar a conocer la propuesta de la agenda legislativa de lo que están haciendo los diputados de Morena en la Cámara. Bueno, Jorge, sabemos que Morena ha crecido, pero una de las situaciones, como tiene una estructura como algunos otros partidos, bueno, pues el problema está luego muchas veces en las casillas, en la representación, ahí donde están ciertas cosas, pero ¿considera que esta vez puedan cubrir la mayoría de las casillas? Qué bueno que es una buena, interesante pregunta, porque sabemos que hay una maquinaria, ¿no? Una maquinaria de estado que realmente está fuerte por el dinero, ¿no? Esa maquinaria se maneja con el dinero. Pero mira, algo muy contundente fue el resultado de Injalapa y en Cuatza, donde no se dieron despensas, donde no hubo láminas, inclusive no había una estructura electoral fuerte como para competir, pero teníamos un candidato sin recursos económicos, pero con mucha riqueza mental, y creo que también de valores y principios. Entonces, en Injalapa se pudo contrarrestar ese efecto de la maquinaria, en Cuatza, Cuálcos también, esto nos demuestra que sí se puede cuando la gente está consciente. Es por eso que ahora hacemos un llamado a que la ciudadanía se involucre, a que no nos confiemos de que López Obrador está encabezando las encuestas, y que no nos confiemos de que solo vamos a obtener 16 millones de votos como la vez pasada, sino que pretendemos rebasar los 25 millones de votos. Tiene que ser una contundente este triunfo para que no haya margen de maniobras a que nos puedan otra vez robar la elección que hay en las tranzas. Para esto quiero decirte que tenemos muchos simpatizantes a los cuales estamos buscando, a los cuales estamos llamando para que nos ayuden a cuidar el día más importante de la elección, que es la jornada electoral. Y les comentamos que hagan conciencia que no van a ir por recibir una lana el día de la elección, van a ir de manera consciente a participar en este ejército de ciudadanos por una lucha en favor de la democracia. Y estamos ya trabajando, no nos confiamos, estamos trabajando, ya estamos buscando y armando la estructura electoral para que con tiempo la gente participe con nosotros y nos ayude a cuidar este seguramente triunfo el próximo 7 de junio. Ahora, en cuanto a los diputados, a la diputación local, bueno, por el distrito de Cozabaloapan, sabemos que Tierra Blanca también es un bastión ahí, ¿no? Pues hay muchos, la mayoría de los votos junto con Cozabaloapan. ¿Cómo saldrían al candidato? ¿Ya hay algunas propuestas para el candidato a la diputación local por el distrito de Cozabaloapan? Mira, sí, Tierra Blanca es el municipio con mayor número de votantes, un padrón mayor en el distrito. En este distrito hay que recordar, porque poca gente lo sabe, que ya también entra dos municipios cercanos de Córdoba, que son Huichapa y Omealca. Son 10 municipios en este distrito, pero sí, Tierra Blanca, pues creo que tiene preeminencia en ese sentido. Ahorita todavía no estamos manejando propuestas, se está trabajando al interior del partido, porque ya están las fechas para los registros, para dar a conocer quiénes van a participar en este caso, si habría campaña interna el 17 de este mes, empiezan a registrarse los interesados, por el estado de, bueno, hablabas de la diputación, no tenemos todavía una propuesta muy clara de quién pueda encabezar ahorita a Morena en el distrito, pero veremos quiénes son asignados o no asignados, sino qué propuestas tenemos por mayoría relativa y el 21 de este mes habrá una asamblea para elegir a los candidatos que van a por la vía plurinominal, eso es la presentación proporcional del 21 de febrero. Va a ser una elección donde van a surgir 5 mujeres y 5 hombres por distrito. Posteriormente se hará una insaculación para conformar la lista de plurinominales. Hasta el momento todavía no sabemos quiénes se vayan a inscribir, pero va a ser por sorteo la lista de plurinominales, previamente ganando una elección en una asamblea que va a ser el 21 de este mes.